La iniciativa de reformas a leyes ya existentes, incluida la actualización fiscal, no la tiene todas consigo en el Congreso de la República. Una comisión y la oposición cuestionan este paquete. Con más dudas que respuestas, varios diputados del Congreso manifestaron su inconformidad por el paquete de iniciativas de ley que presentó la presidencia al organismo legislativo. Algunos bloques desde ya anunciaron posibles modificaciones. Es una de las funciones y es una de las prerrogativas que tiene el Congreso, modificar, aprobar o modificar cualquier ley que sea, cualquier iniciativa de ley que venga ya de cualquier sector que esté autorizado. En tanto, miembros de la Comisión de Transparencia cuestionan que dicho paquete mejore la evasión fiscal y el gasto público, pues iniciativas importantes no fueron incluidas. La ausencia del secreto bancario que no viene en la propuesta, nosotros vamos a insistir en que sea conocido por el Pleno del Congreso. Y dos, el tema de enriquecimiento ilícito que habla de los bienes de los empleados y funcionarios que ejecutan fondos públicos. Por su parte, la bancada opositora del gobierno deja claro que puede haber un trasfondo en esta solicitud de aprobación, pues varias de las leyes ya están engavetadas en el Congreso. Si nos parece incorrecto, el secreto bancario es básico, en virtud que esta reforma fiscal deja libres prácticamente a los grandes empresarios, nosotros estamos llamándole a este tipo de tema, yo lo llamé de una manera muy personal, que para mí es una evasión fiscal legal. Este es el panorama que tiene la solicitud del gobierno en el Congreso, mismo que en las próximas horas sería presentado al resto de diputados para su posible aprobación. Por el Respeto a la Vida, Telediario, Información Actual. Gracias.